Hola, ¿Qué tal chicos? Buenos días. Bonito inicio de semana. Ojalá ya se estén incorporando todos. Les aviso, el día de hoy, la clase pues no es en directo, como ustedes lo pueden ver, no es una grabación en vivo ahorita. Les dejé la grabación ahora sí que desde el día de ayer en la noche porque el día de hoy en este horario también se me encimó una clase con sus compañeritos de bachillerato, pero el día de hoy quiero iniciar con primero que vean ustedes su concentrado de las actividades que tengo y decirles qué es lo que les falta todavía que me envíen. Es importante chicos que me estén enviando ya los trabajos porque si no después ya no se los voy a recibir. Ya me enviaron por ahí tengo pues los trabajos de equipo y el día de hoy básicamente la clase del día de hoy es para que yo les haga la presentación de sus trabajos de ustedes y que también ustedes los vean. Sí, por ahí tuve problemitas con un trabajo de equipo, quiero que me lo solucionen niños, que me lo arreglen ese trabajo y ahorita al final les voy a decir qué es lo que vamos a hacer con ese trabajo. Les quiero empezar a decir qué le falta a cada uno. Álvarez Chavero, José Eduardo, me falta todavía la actividad individual de lo que es planeación legal y me falta lo de la actividad que hicimos del impuesto sobre la renta. Sí, Álvarez, montó ya Raúl, igual me falta lo que, bueno, en este caso Raúl, le falta nada más la actividad del impuesto sobre la renta. Te la encargo para que me la envíes y también te la pueda considerar también para tu evaluación. Acuérdense que todo cuenta, chicos, hasta las asistencias que tienen ustedes en las clases en línea también cuentan. Sigue Berrios, Ortega, José Juan. Te falta lo de la planeación legal, que fue una actividad que se hizo, y lo del impuesto sobre la renta. No me ha enviado guía, chicos, no sé. De su equipo de ustedes, donde está Berrios, donde está Bustamante, Rodolfo, me enviaron, y ahorita se lo voy a mostrar, únicamente un SIP, un concentrado, de todas las actividades que hicieron, pero no me lo mandaron como un trabajo, son puros archivos diferentes, no me enviaron encabezado, no le pusieron carátula, entonces ahí está muy desordenado, y ahorita se los voy a mostrar, porque les voy a dar todavía oportunidad de que me lo arreglen el día de hoy, y me lo estén enviando a más tardar el día de mañana, miércoles, sí, que me lo envíen el miércoles 22, que me lo estén enviando, ¿por qué? Porque si no, pues, les va a contar muy poco realmente su trabajo, chicos. Después sigue Bustamante, Rodolfo, te falta la actividad del impuesto sobre la renta, y que arreglen también lo del trabajo de equipo. Aida, muy bien, ya tienes todo, no te falta nada, ya tiene el puntaje de su guía, también del trabajo. Osvaldo, Jonathan, igual van a arreglar el trabajo de equipo, y te falta la actividad del impuesto sobre la renta. Hernández, Mejía, Diego, ya tiene todo, no le falta nada, los tres puntos de su guía, así como el trabajo también del equipo, que fueron los cuatro puntos. Higuera, González, Alexis, también ya está completo de todo, cuatro puntos de su trabajo de equipo, tres puntos de su guía, y tiene sus actividades. Si se fijan en este concentrado, ya únicamente me falta considerar también lo que son las asistencias, tanto en el salón de clases, como en las clases en línea. Rebeca, pues le falta todavía lo de la actividad de la planeación legal, le falta lo del impuesto sobre la renta, únicamente tiene lo de equipo. Zámano, Valadez, le falta la actividad del impuesto sobre la renta, y van a arreglar lo del trabajo. Zubias, Ernesto, te falta la actividad del impuesto sobre la renta, y aquí viene ya lo de su guía y su trabajo de equipo. Uribe, treinta por ciento también de su guía, sus cuatro puntos de su trabajo de equipo, tiene, y le falta la actividad de planeación legal, ¿sí? Quiero empezar, chicos, primero vamos a iniciar con el equipo de Rodolfo, les voy a compartir aquí mi correo también, porque de aquí quiero descargar las actividades que me enviaron sus compañeros, y me lo mandó el mismo Jesús Zámano y Pepino, que viene siendo creo Eduardo, ¿no? Pepino, José Eduardo, sí, es el mismo archivo, ya lo chequé también, pero quiero iniciar con ustedes para que vean qué es lo que van a arreglar. Espero que ya estén bien despiertos. Si se fijan, niños, ustedes me están enviando un zip donde me ponen el acta constitutiva, viene aquí la introducción, productos, etcétera. No quiero cuatro archivos diferentes, únicamente me tiene que quedar un archivo en PDF a donde empiece, se acuerdan que a todos les di en qué orden me tenían que ir presentando la información, que empezaba desde la carátula, donde contenían los nombres de ustedes también, chicos, como equipo, donde venía una introducción, la misión, la visión, únicamente me están mandando actividades así sueltas, muy al azar, ¿sí? Y luego viene proyecto de canal de televisión, aquí en uno, son cuatro que me enviaron ahí, este ya no me lo abrió. Ahí lo está abriendo, a ver, dénme un minuto. Me ponen aquí en este, viene el acta constitutiva. Aquí dice a quien los integra, Jesús Iván Zámano, Valadez, Rodolfo Bustamante García, José Juan Berrios Ortega, José Eduardo Álvarez Chavero y Osvaldo. La acta constitutiva, chicos, está bien, lo que necesito es que le den forma a su trabajo. Yo no quiero archivos sueltos, uno por aquí, y que yo tenga que estar viendo cuál es el inicio, no le encuentro ni los pies, ni dónde, ni cuál es la cabeza, dice, ni cuáles son los pies. Hay que ordenarlos. Entonces, si ya tienen ustedes todos estos archivos, lo único que tienen es ordenarlo, ordenarlo en un solo archivo. No quiero un zip donde me concentren y vengan en el zip cuatro o cinco archivos, no, en uno solo, y ahorita se los voy a mostrar con los de sus compañeros. Su acta constitutiva ya les quedó, sí, aquí viene con qué lo inicia, con los cincuenta mil pesos, está bien. Entonces, lo que les voy a pedir es que me arreglen este trabajo, chicos, que lo ordenen y en un solo archivo convertido en PDF, me lo envíe. Sí, aquí viene su acta constitutiva, le digo, está bien. Aquí viene cuánto aporta cada uno de los socios, a qué se dedican, que comparecen ante el notario, cuál va a ser la función, etcétera. Su acta constitutiva está bien, chicos. Lo único que les digo aquí es que hay que ordenarlo en un solo archivo, me tiene que quedar así en el orden que yo se los di. Sí, entonces su trabajo yo lo tengo ahorita en stand-by, ahí lo tengo parado hasta que me lo arreglen, ¿sale? Porque no les quiero bajar nada, no les quiero bajar puntaje. Después me pusieron ustedes aquí. Dice comer Rodolfo, a ver, déjenme ver qué es esto también. Y aquí vienen, miren, todos estos archivos. Entonces, aquí viene el organigrama en uno, o sea, en una carpeta vienen todos estos archivos. Miren, aquí está su organigrama, bien, lo malo es que aquí ya lo tienen en PDF, ¿sí? Y me voy a ir uno por uno para que lo vayan viendo. Después viene objetivos a corto plazo, en otro archivo. Chicos, quedamos que lo tenían que hacer todo en uno. Yo ahorita les voy a enseñar los de sus compañeros, los otros dos equipos. Objetivos a corto plazo. Todo esto, de hecho, lo fuimos desarrollando todavía en el, en el salón de clases. Yo les dije, váyanlos haciendo para que ya tengan todo y al final nada más acomodan. Y luego, programación, reporte. Aquí viene el reporte de los adolescentes. Entonces, por lo que yo veo aquí, es que ustedes ya tienen casi todo. Si no todo, ya está casi todo. Pero, pues no lo encuentro ni pies ni cabeza, ¿no? Ni con cuál archivo empiezo, ni con cuál termino. Por eso les había dado un orden. Entonces, necesito que me lo ordenen y me lo envíen mañana miércoles veinti... Hoy estamos a veintiuno. Mañana el miércoles veintidós a más tardar, que esté en mi correo. Porque así, pues, la verdad le digo, chicos, quedamos que iban a presentar un trabajo profesional. Sí, entonces les estoy enseñando que miren, ustedes mismos pueden ver que ya tienen todo. Pero lo único que hicieron es que agarraron todos los archivos, los concentraron y ¿qué dijeron? Le mando la carpeta zip. Aquí están sus gráficas. Correcto. O sea, están bien, pero no le encuentro forma. ¿Sí? Entonces, este hasta aquí le voy a dejar nada más. Les encargo mucho, chicos. Lo tengo en stand-by, este trabajo, hasta que no me lo ordenen. Porque hasta para calificarlo y para checarlo, les digo, ¿por qué archivo empiezo? ¿Por cuál? Entonces, se acuerdan que yo les dije todavía la clase pasada. Pónganse, si su compañero ya se desapareció, pónganse de acuerdo ustedes quién es el que lo va a ordenar. Tiene que haber alguno que que se ponga hacerlo o realmente acomodarlo. ¿Como cuál? Como los que les voy a presentar ahorita. Ahorita me voy con este primer trabajo, chicos, y se los voy a enseñar y se los voy a ir exponiendo. ¿Qué es lo que me van a hacer como actividad del día de hoy y que todavía se las voy a considerar? Actividad del día de hoy, les voy a presentar los trabajos, dos trabajos de sus compañeros, y quiero que me digan que les que me den su conclusión, equipos contrarios, bueno, que no sean el de ustedes. Si presento el equipo donde está ahí, de donde está ellos, pues ellos mismos no pueden dar opinión, quiero que opinen todos los demás. En el equipo de Ángel no pueden opinar del equipo, del mismo equipo no pueden dar opinión, sino que tienen que ser los demás. Si, en este de Chocolate Films, bueno, no pueden participar y no me van a enviar. ¿Qué les pareció este trabajo? Que aquí también, chicos, Tache, les faltó los integrantes. Fíjense bien, me regreso a mi tablita. En el equipo, cuando presente yo el trabajo donde está Álvarez Montoya Raúl, donde esté Hernández, Hernández Mejía, a donde está Mendoza Jiménez y en donde está Uribe, ellos no me van a mandar conclusión que les pareció el trabajo, porque es de ellos mismos. Después, en el trabajo de Aida, en el trabajo de Alexis, en donde está Rebeca y en donde está Ernesto, igual ellos no van a opinar, a opinar de su propio trabajo, tienen que ser todos los demás. ¿Sí? Entonces, me tienen que mandar, cada quien me va a mandar dos opiniones, dos conclusiones, qué les pareció cada uno de los trabajos. Pero el que tenemos en Standby, es en donde está Rodolfo y Jonathan, ¿sí? Ese lo tenemos en Standby. El día jueves se los presento también, tiene la presentación ahí, para que me manden su conclusión. Y el día jueves me mandan qué les parecieron los trabajos de sus compañeros, qué les cambiarían ustedes, qué mejorarían ustedes, si les pareció bien, si les pareció mal, ¿sí? Entonces, ahorita voy a presentar primero el de Chocolate Films, que es el primer trabajo que está aquí. Chocolate Films, y ahí les faltó, chicos, los nombres de los integrantes. ¿Qué contiene? Y aquí viene, chicos, Jonathan, pongan atención, aquí me pusieron ya hasta el contenido, donde dice que viene la introducción, misión y visión, objetivos a corto, mediano y a largo plazo, clasificación de los productos para el canal, niños, adolescentes y adultos, ¿no? Y después viene lo que es la planeación administrativa que les pedí, en donde ellos presentan el organigrama y las funciones de los departamentos. Después viene formato de las encuestas que se aplicaron, cuestionarios para niños, adolescentes, adultos, gráficas de los resultados, tabulaciones de cuestionarios de niños, adolescentes y adultos, reporte de los resultados, donde viene análisis de resultados de encuestas para niños, análisis de resultados de encuestas para adolescentes, análisis de resultados de encuestas para adultos. Viene el acta constitutiva, y después la lista de las licencias y permisos requeridos para la apertura del canal. Posteriormente, también ellos ponen lo que es un reporte de actividades que realizó cada uno, que se acuerdan que también les pedí, para que lo tomen en cuenta, Jonathan, Rodolfo, ese reporte por integrante, de qué se encargó de hacer cada uno de los integrantes en ese trabajo de equipo. Y aquí me voy, vamos a empezar. Esto lo tenían que haber expuesto ustedes en el salón, que hubiera sido como también parte de su proyecto, donde lo tenían que exponer. Bueno, pues ahora se los voy a exponer yo, ¿sí? A ver también en cuál me gustaría invertir mi capital. Voy con su introducción de ellos, dice, la televisión es uno de los medios de comunicación más importantes que ha existido, y esto es así, debido a que gracias a su gratuidad, como también a su difícil acceso, permite que millones de personas de todo el mundo puedan recurrir inmediata y fácilmente. La televisión nos permite reconocernos como parte de una nación y del mundo, y nos acerca a los acontecimientos más allá de la ordinariez y parcialidad de sus contenidos. Hoy hemos perdido, dice, junto con la capacidad de asombro, dice, la conciencia de la simultaneidad entre los sucesos y su transmisión. En vez de ello, tenemos la permanente y comprobada sensación de que ocurren muchas cosas todo el tiempo, en todas partes, sin que por lo general podamos discernir lo importante y lo intranscendente. El desarrollo de internet influye en gran cantidad de actividades diarias modificado, dice, de manera de trabajar e incluso de relacionarse socialmente con otras personas. Y que es, y que internet no se limita a buscar información de algún sitio web. También permite realizar compras, actividades bancarias, por mencionar algunos usos de esta herramienta. Debido a todas las ventajas que ofrece el internet, cada vez este mercado se hace más competitivo y una de las características que los usuarios requieren es un contenido atrayente para su entretenimiento. Lo que ha dejado en segundo plano, dice, a la televisión, y es un hecho. En cuanto a las noticias, nos enteraremos en las redes digitales. Twitter tiene una gran agilidad que supera las previsiones de cualquier medio de comunicación. Pero la televisión aún ocupa un sitio central como fuente de información o entretenimiento entre quienes no tienen internet o la usan poco, dice. Pero para los jóvenes, por ejemplo, es un medio prácticamente ausente, lo cual para las productoras les es más difícil conectar con ellos con un contenido atrayente, mayormente tocan temas que ya se habían hablado y hay desventajas. Cansa el contenido, es aburrido de ver y se vuelve obsoleto, no teniendo ganancias de sus productos audiovisuales. Por lo cual, el presente trabajo se hablará, dice, acerca del desarrollo de una propuesta para una productora televisiva, la cual se realizó una investigación de campo segmentando a tres grupos principales que son los niños adolescentes y adultos. Se pretende trabajar con estos tres segmentos para desarrollar en cada uno propuestas televisivas que sean de su agrado, si bien en la actualidad el público televisivo se ha segmentado con diferentes plataformas digitales y los gustos han ido más allá de romance, drama, terror y drama. Dice, drama, terror y drama, ahí lo repitieron, pero bueno. La propuesta de estos programas va más allá del simple hecho de transmitirlo por televisión. Se quiere llegar a una retroalimentación con las plataformas digitales correspondientes para que los espectadores estén en más contacto con este medio audiovisual. Pongan atención a todos, porque tienen que dar su opinión y al final me dicen siempre y cuando no sea su equipo con cuál televisoras irían y por qué. Aquí nos presentan ellos lo que es la misión y la visión. Acuérdense que la misión es a qué nos dedicamos y la visión cómo nos percibimos en un futuro. Dentro de su misión, dice, ser una casa productora comprometida con los más altos estándares de calidad. Teniendo, debe ser ahí teniendo, porque dice, teniendo espacios para pequeños productos audiovisuales de la competencia. Una stream que pueda fomentar en cierto hábito de la audiencia teniendo una retroalimentación con ella, siendo que más, dice, siendo que más redituable que la, más bien, siendo más redituable que el de la competencia, debe ser ahí. Visión. En el 2025, innovar al mercado, dice, con mejores programas, llegando a países fundadores de las primeras producciones, siendo una productora global, implementando su spot más rentables que las producciones, comprometiéndonos, dice, con nuestros clientes, dando una innovación y creación original de productos audiovisuales, convirtiéndonos en una productora con mayores inversionistas a nivel global. Vamos a ver qué más tenemos. Aquí vienen sus objetivos. Sus objetivos de esta empresa, chicos, a corto plazo, dice, concretar la formación de la productora y ser una empresa con localización dada y comenzar a diseñar programas y lanzar una página web para un emprendimiento. Al finalizar, llevar a cabo un piloto para lanzarlo al aire y ver nuestro recibimiento. Objetivos a mediano plazo. Como el público establecido y ubicado en el mercado, comenzar a incrementar la producción y postproducción para nuevos proyectos. Alcanzar el doble de margen, llevándolos a dos inversiones más, expandir el mercado y ganar notoriedad sobre nuestras series y o programas. Esto se logrará comprando espacio en otros medios como YouTube, Facebook, Instagram, etcétera. Enlazar un servicio para que el público pueda interaccionar con la serie y o programa como preguntas detrás de la trama. ¿Qué va a pasar en una segunda temporada? ¿Qué pasó con cierto personaje? Coma, etcétera. Objetivos a largo plazo. Establecidos y ubicados en los medios digitales sobre los espacios publicitarios, actualizar el formato con el que trabajaba posteriormente, cambiando ideas y segmentando el público de nuevo para llegar a ideas frescas, con la contratación de personal joven y comenzar a vender los programas que ya se transmitieron a un año o a dos otras cadenas, dice, o a otras cadenas no nacionales. Esto para financiar nuevos proyectos o ideas que se vaya a llevar a cabo con este personal joven. Ojo, chicos, acuérdense que ustedes como productores de televisión finalmente tienen que ir innovando, tienen que ir innovando, tienen que ir actualizando y conociendo al mercado actual, cada vez que vayan a lanzar o hacer un un nuevo, una nueva serie, a producir algo nuevo, publicidad, programa, lo que ustedes vayan a hacer, finalmente tienen que conocer ustedes a su público, sí, para saber, dice, qué le es más atractivo y saber llegar también ustedes a ellos. Acuérdense que todas las televisoras lo que buscan y ahorita se pelean es por producir los mejores programas, sí, tener el mejor noticiero, tener la mejor telenovela, la mejor serie, porque finalmente eso le da rating. Al tener ellos rating, acuérdense que finalmente van más empresas, dice, los van a buscar, dice, también dice, para que anuncien su publicidad y de acuerdo al rating que tengan, ustedes van a establecer también lo que son los costos. Sí, entonces, vayan poniendo atención al trabajo de sus compañeros, les digo, porque me van a dar su opinión de cada uno de los trabajos. Aquí vienen las clasificaciones de los productos necesarios, dice, para el canal. Para niños, dice, de siete y media, ocho. Nombre, dice, de pelos. Y ahí viene una breve descripción de qué trata ese programa. Dice, serie especializada en enseñar valores con chistes y juegos, dice, siendo sus principales personajes una rana y una jolote recién levantados de la cama, mientras están en el transcurso de arreglarse para irse a la escuela, van contando cosas que les pasó, riendo por cada aventura, haciendo ver qué está, qué está bien o qué está mal en este programa. Se romperá, dice, la cuarta pared donde los protagonistas le hablarán al público. Ese es el primer programa que ellos nos presentan para niños. Y luego de ocho, diez a once y media, dice, nombre de dos a tres caídas. Este programa, dice, se llevará a cabo sobre dos luchadores que se pasan en un ring y nos hablan sobre cómo cuidarse, cómo cuidar el medio ambiente, mientras que les, mientras que se la pasan, dice, luchando, también nos enseñan uno que otro movimiento de lucha libre, será un programa dinámico y divertido. Que aquí nada más me pusieron ustedes dos, chicos, o sea, dos y los, y el, y los demás horarios de la tele, de la televisión, en cómo iban a llenar todos los horarios de todo el día. Que ya por ahí el jueves, yo ya voy a tener también calificaciones, chicos, y les digo, también depende del programa, de, perdón, depende del trabajo, cómo esté, pues se van a llevar por ahí, pero ya vi por ahí algunos que se van a llevar un punto extra, ¿sí? Después, para adolescentes, horario, dice, dos tiempos de dieciséis y media, diecisiete y media, y de diecisiete y media, diecinueve treinta horas, dice, este va de diecisiete treinta, diecisiete, dieciséis treinta, diecisiete treinta, nombre, ven y diviértete, series especializadas en bromas dirigidas por unas, unos característicos personajes que salen del programa y realizan bromas en la calle hasta, hasta ser arrestados, en realidad no, dice, y cada capítulo sea alguien, alguien diferente, personificado con esos personajes. Y luego de diecisiete y media, diecinueve y media, dice, nombre, dice, ellos, serie que se enfoca en desenvolver a un adolescente y su relación complicada en la sociedad, el peso de su familia, quien solo vive con su papá, ya que su madre murió, y una serie de acontecimientos románticos que lo harán librarse de todo lo que pesa, de lo que dice, de todo el peso que tiene como persona. En realidad, su vida será complicada, ya que no cuenta con la idea de ir a la universidad. Después viene adultos, por ahí me están, me dejaron tiempos muertos en los adultos, calidad de vida oportuna, de doce a tres, y luego canción de diecinueve, cuarenta, veintiuno. Programa, dice, el primero es programa basado en la salud física y mental, donde se realizan entrevistas a distintos, a distintos especialistas dentro de la rama de la medicina y la psicología, y luego viene canción que va de diecinueve, cuarenta horas a veintiuna horas, dice, un miembro de cada familia pasa al frente y cantan una canción con una mordedera en la boca y los demás miembros de la familia tienen que nombrar correctamente el nombre de la canción. El premio, dice, es una cena familiar en un restaurante de lujo. Ahí me dejaron, chicos, muchos tiempos muertos. Acuérdense que un programa o lo que es la televisión, si ustedes ubican un canal de TV abierta, ¿desde a qué horas ya hay programación? A veces desde las cinco de la mañana ya están ahí transmitiendo, ¿no? O a las seis que empieza el noticiero, que empieza con el himno nacional y que muchas veces va concluyendo a las doce del día, perdón, doce de la noche. Vámonos con su organigrama, ¿cómo va a estar constituido? Ojalá lo alcancen ahí a ver, porque ahí sí me quedó bien chiquito. Donde ellos establecen el, establecen tres niveles jerárquicos. Está la dirección, después viene el segundo nivel jerárquico, que son los departamentos. Dentro de los departamentos, ellos establecieron el departamento de recursos humanos, mercadotecnia, finanzas y producción, cuenta con cuatro áreas funcionales, que son las principales o que son las básicas dentro de una organización. Y ahora, dentro de recursos humanos, dice que viene gestión y administración de personal. Acuérdense que todo lo que es recursos humanos tiene que ver con el personal y el recurso humano de la empresa. Que yo les decía, el recurso humano es el que le da seguimiento a los objetivos y al trabajo que establece la empresa. Reclutamiento y selección, viene formulación y desarrollo de personal, relaciones laborales, viene planificación de plantilla, evaluación del desempeño, que son las actividades principales que va a desarrollar. Dentro de mercadotecnia, investigación de mercado, productos, dice producción de grabación, distribución, diseño gráfico, publicidad, área comercial, mercado, prueba y distribución del producto. Después vienen finanzas, que se encarga de la administración financiera, contabilidad, impuestos, tesorería, presupuestos, crédito y cobranzas, administración de ventas, entre otras. Y después viene producción, que viene lo que es operación comercial, viene control de producción, realización de escenográfica, dice, estudio digital y lo que es pro y postproducción. Así que ellos establecen así su organigrama y que ellos van a requerir esas áreas funcionales. Vamos a ver aquí. Aquí ya me ponen ellos la descripción de los departamentos y de las funciones. Dice, funciones de los departamentos. Bueno, primero, recursos humanos, dice, la organización empresarial, dice, consiste en concentrar, en concretar tareas que se van a realizar y qué, y qué personas se les asignará con el fin de conseguir objetivos globales de la compañía. Para ello, es importante que los trabajos realizados por cada trabajador no se solapen, dice, unos con otros y se optimicen, optimicen sus recursos. Podemos definir el departamento de recursos humanos como el encargado de organizar, gestionar y administrar los empleados de una empresa. Según el tamaño de la empresa, realizarán, dice, unas tareas u otras. Después viene gestión administrativa. Bueno, aquí vienen dentro de reclutamiento y selección, que son funciones que decíamos que van a llevar a cabo, formación y desarrollo de personal, relaciones laborales, prevención de riesgos laborales, evaluación del desempeño, beneficios sociales, planificación plantilla, dice, descripción y retribución del puesto de trabajo, mercadotecnia, su definición también, investigación. Ojo, aquí empiecen lo que es mercadotecnia. Aquí también lo hubieran separado, chicos, en hoja, en una hoja todo lo de recursos humanos, en otra donde empieza mercadotecnia y si se les movió, cuando no quieren que se les mueva un archivo, grábenlo en PDF, en PDF para que no se les mueva su formato. Mercadotecnia, este departamento dice, en este departamento se nos permite llevar un conjunto de principios, en principios enfocados a entender las necesidades de un público con la finalidad de impulsar las ventas, llega hasta la forma adecuada de comunicación para crear un vínculo con las personas que les aporten un valor agregado. Esta disciplina incluye muchas interpretaciones y en este sentido también un cúmulo muy divertido, dice, ah, perdón, muy diverso en definiciones. El objetivo principal de la mercadotecnia está ligado con agregar valor al consumidor mediante distintas técnicas y tácticas. Estas van desde la fijación de precio, estructura de canales de distribución, productos y promoción de ventajas competitivas y comparativas. Y luego ya viene todo de lo que, todo lo que va a hacer el departamento, dice, de mercadotecnia, que se va a encargar de la investigación de mercados. A ver, ¿cuál otra? Distribución. Prueba de distribución y respuesta del producto. producción de grabación, publicidad, aumento de comercio, diseño gráfico, área comercial, mercadeo. Y ya después viene aquí, ustedes ya me ponen lo que es finanzas. Y ojo, ahí copiaron y pegaron, ¿eh? Y no le cambia, se les olvidó cambiarles y darle y ponerles la misma fuente. Entonces, todos esos detallitos, chicos, en un trabajo lo tienen que cuidar, porque aquí se nota perfectamente que así como descargaron, dice, el archivito, o así como lo copiaron que venía en internet, así lo dejaron, no le cambiaron la fuente, no le cambiaron el color. Arriba es un tamaño y abajo es otro tamaño. Viene finanzas. El departamento de finanzas de una empresa se encarga de administrar los recursos monetarios con los que opera una empresa. En pocas palabras, ve la mejor manera de obtener dinero y la manera más eficiente de gastarlo en la empresa. ¿Qué funciones va a desarrollar lo que es finanzas? Presupuestos, procesos contables, control interno, financiamiento e inversión. Y aquí es otro tipo de letra, por eso les digo que todo esto, chicos, les va cambiando la imagen a su trabajo, ¿sí? Entonces, deben de cuidar mucho siempre, chicos, sobre todo ustedes que ya están a nivel profesional, deben de cuidar todos estos detalles. Entonces, administración de riesgos, otra, conocimiento de mercado. Y aquí ustedes pueden observar, en esta parte de aquí, vean, administración de riesgos es una fuente. Aquí donde dice conocer los factores externos es otra fuente y de otro color. Y luego aquí ya es otro color. Entonces, cuiden todos esos detallitos. Ahorita yo, yo sí les di los cuatro, lo que valía su trabajo, que eran los cuatro puntos, pero hay muchos detalles que sí los deben de ir afinando. Para el siguiente cuatrimestre, chicos, su trabajo tiene que ser mucho mejor que este, ¿sí? Acuérdense que ustedes ya están a un nivel profesional. Entonces, también todo lo que ustedes hagan, lo tienen que entregar al mismo nivel. Miren, aquí encontramos otra fuente y dice control de las operaciones ejecutadas, planificar de acuerdo con la información registrada, planificación, dice, estratégica, efectiva, hacer medibles las estrategias y todo esto son fuentes diferentes. Y después ya viene producción y aquí se lo voy a bajar. Producción. Este proceso de producción se designa como un conjunto de actividades dice orientadas a la transformación de recursos o factores productivos en bienes y o servicios. En este proceso interviene la información y la tecnología que interactúa con las personas. Su objetivo último es la satisfacción de la demanda. Dicho de otra manera, es un sistema de acción que se encuentra relacionadas entre sí, ya que si bien nuestro personal se involucra y filma el producto, se encarga de tres fases, las cuales son indispensables para realizar, para la realización era de algún producto audiovisual, las cuales son preproducción, producción y postproducción. ¿Qué funciones va a desarrollar? Operación y conservación de equipo técnico, control de la producción, control de la preproducción, producción y postproducción, edición digital, realización escenográfica. Y ahí termina esa parte de la administración, ¿sale? Ahora viene, dice formatos de las encuestas que se aplicaron. Bueno, aquí viene el original de donde lo sacaron. Que aquí tienen que venir todas las preguntas. Aquí me voy un poquito más rápido. Después viene el cuestionario dos, que es el de adolescentes. Y lo mismo, toda la serie de preguntas que ellos realizaron para tomar decisiones al final. Y después viene el cuestionario tres, que ya trae otro formato diferente. Niños, todo esto lo tienen que cuidar para el siguiente trabajo. Aquí están las tres encuestas. Ya me ponen aquí las gráficas. Y este es de los de los niños primero. Me pusieron todas las gráficas de los niños. Tabulación de adolescentes, que ya utilizaron otro formato. Y aquí viene el de adultos, que ya lo hicieron de otra manera. Ustedes sí me metieron de chile, mol y pozole. Aquí se les encimó. Que puede ser ahí porque se mueve. Cuando lo dejan ustedes en Word, se llegan a mover ahí las hojas. Por eso es importante que lo hubieran puesto en PDF. Todas estas son encuestas. Aquí viene ya el reporte de los resultados. Dice para los niños, para los adolescentes, para adultos. El acta constitutiva. A donde viene quienes lo forman, que sí lo cambiaron muy bien. Y la lista de las licencias y permisos que se requieren. Dice Secretaría de Relaciones Exteriores, notario público, registro público de comercio, que es ahí. Lo que es ir a la Secretaría de Hacienda y Crédito Público, COPARMEX, con el sindicato, Secretaría del Trabajo y Previsión Social, permisos de la Constitución de Sociedad, inscripción en el Registro Federal de Contribuyentes, inscripción patronal al IMSS, inscripción ante el Instituto de Fondo, aviso, dice, de funcionamiento nacional para la vivienda, dice. Y lo que dice los trabajadores, pues, a lo que es el Infonavit, ¿sale? Entonces, sí mandaron todas las partes, pero hay que mejorar muchas. Les digo que hay muchas ahí que me las, que no tenían que haber quedado así. Ustedes hubieran podido dar todavía un mejor formato, chicos. Porque cuando quieren hacer bien las cosas, las hacen. Entonces, cierro esta presentación. Me van a dar su opinión todos los demás que no son parte de este equipo. ¿Qué vieron? ¿Qué les llamó la atención? ¿Qué no les gustó de este trabajo? Y ahora me voy con el equipo de Ángel. Cierro esta. Y ahora les voy a compartir el de Ángel. Déjenme localizarlo nada más aquí. Y aquí está. Nada más denme chance que abra. Déjenme descargarlo para que se vea bien. Déjenme descargarlo nada más aquí. Nada más denme chance que abra. aquí vamos con el de Ángel y el de sus compañeros de su equipo aquí está su portada ay pero esta es la guía a ver espérenme este Nora ah es este aquí viene chicos el trabajo final dice canal de televisión cuatro M M no sé pero cuatro debe ser porque eran los cuatro integrantes elaborado por Álvarez Montoya Raúl Hernández Mejía Diego Emanuel Mendoza Jiménez Ángel y Uribe Martínez José Francisco aquí viene su índice muy bien le pusieron también los números de página misión y visión la misión visión objetivos a corto mediano y largo plazo clasificación de los productos necesarios para el canal la planeación administrativa formato de las encuestas gráficas de los resultados de las encuestas reporte de los resultados tanto de niños jóvenes adultos igual las gráficas el acta constitutiva cómo se constituye las licencias y permisos para la apertura del canal y reporte sí aquí viene el reporte también y aquí sí les voy a leer igual todo el inicio lo que es la misión la visión etcétera sí y ya lo demás lo pasamos más rápido los contenidos audiovisuales han sido de mucha importancia desde hace ya muchísimos años incluso hoy en el día es imposible no hablar de ellos puesto que todo el tiempo estamos expuestos a diversos contenidos audiovisuales en este documento abarcaremos todo lo que conlleva la concepción del canal de televisión abierta desde lo más básico hasta algo un poco más avanzado sin saturar dice de información tratando de hacerlo de la manera más clara posible resumiendo lo más importante para un mayor dice para una mayor comprensión del tema cada una de las etapas elaboramos dice en cada una de las etapas elaboramos elaboradas llevó su tiempo de investigación aplicación y realización cuidando siempre que la información abarcara o abarcada sea la correcta y en el formato que el formato sea adecuado sin más que decir dice este es nuestro trabajo primero nos ponen ellos lo que es la misión y lo que es la visión acuérdense que yo les decía la misión es a qué nos vamos a dedicar sí y la visión y la visión básicamente es cómo nos vemos en un futuro misión dice crear un canal que cuente con contenidos audiovisuales apto para todo el público en general la visión convertirnos en el canal número uno de contenidos audiovisuales dice para todo el público a nivel nacional en un plazo no mayor a tres años crear contenidos que sean atractivos para las marcas comerciales generar intereses en las marcas para que anuncien sus productos con nosotros que nuestros servicios sean de un precio accesible para las marcas comerciales que nuestro contenido se exporte a todas partes del mundo tener inversionistas extranjeros recuperar nuestra inversión en todos los productos audiovisuales que realicemos cubrir las necesidades de los consumidores en todos los segmentos posicionar nuestra empresa en la mente del consumidor crear una fuente de empleo y realizar diferentes programas de apoyo a la sociedad muy bien chicos vamos con el siguiente objetivos a corto mediano y largo plazo dentro de los objetivos a corto plazo cuáles tienen generar interés dice en las marcas para que se anuncie para que anuncien sus productos con nosotros crear fuentes de empleo satisfacer las necesidades de nuestros clientes en cuestiones publicitarias mejorar las estrategias para adquirir inversionistas y comercializar nuestros contenidos por redes sociales ahora vamos con los objetivos a mediano plazo dice crear contenidos que sean atractivos en las marcas comerciales que nuestros servicios sean de un precio accesible para sus marcas comerciales recuperar nuestra inversión en todos los productos audiovisuales que realicemos obtener grandes socios e inversionistas para el crecimiento de la producción reducir un cierto porcentaje para los gastos de equipo técnico para la producción aumentar la tasa en porcentaje de los ingresos adquiridos por la creación de los contenidos hechos ahora vamos con los objetivos a largo plazo posicionar nuestra empresa en la mente del consumidor realizar diferentes programas de apoyo a la sociedad convertirnos en el canal número uno de contenido audiovisual para todo el público a nivel nacional en un plazo no mayor a tres años ser una de las principales producciones de apoyo para grandes empresas internacionales reconocidas por México y el mundo convertirnos en una producción querida y reconocida alcanzar una comunidad estable en las redes sociales establecer un nicho de consumo para los espectadores a nivel internacional aquí viene ellos y ya me presentaron aquí la clasificación de los productos que se les faltó a ustedes niños ese sí se lo saltaron y no me pusieron cuáles son los productos que requerían aquí ellos dividieron lo que son los productos de negocio que son los que requerimos se acuerdan que se dividía en dos pero básicamente ustedes requerían los que eran los productos de negocio dentro de esos productos de negocio ellos me ponen lo que son los bienes de capital y lo que son los suministros en sus bienes de capital viene el cuarto de edición computadoras lab sala de juntas pantallas micrófono consolas monitores cámaras tripies luces etcétera y dentro de los suministros ponen baterías maquillaje equipo de papelería equipo de higiene para la limpieza primeros auxilios mangueras botes de basura etcétera se acuerdan que una característica que tenían lo que eran los suministros es que finalmente son productos más baratos para ustedes y que no que muchas veces ni siquiera entran en los mismos procesos pero que son necesarios dice para que puedan funcionar aquí como cuáles me ponen el equipo de limpieza lo de el kit por ejemplo de primeros auxilios etcétera entonces eso aunque no es parte de lo que necesitemos para poder trabajar finalmente si son necesarios para que esté trabajando correctamente y que las operaciones de la empresa funcionen correctamente muy bien chicos planeación administrativa y aquí me ponen ellos me pusieron la planeación administrativa como un cuadro sinóptico ellos establecen también cuatro departamentos cuatro áreas funcionales donde establecen lo que es recursos humanos mercadotecnia finanzas y producción dentro del departamento de recursos humanos dice que sus funciones pues son higiene y seguridad capacitación relaciones laborales servicio médico contratación sueldos salarios servicios y prestaciones nómina y calificación de méritos en el departamento de mercadotecnia dice se va a encargar de la investigación de mercado planeación y desarrollo del producto relaciones públicas promoción de ventas y comunicación en el departamento de finanzas dice va a llevar lo que es tesorería obtención de recursos contabilidad inversiones planeación financiera auditoría interna y administración financiera y de lo que es producción lo que es control de calidad y control de la producción aquí me presentan ellos el formato de encuestas aquí viene la que fue para niños que lo hicieron a dos columnas después viene la encuesta para jóvenes lo mismo lo hicieron en dos columnas traen el mismo formato muy bien aquí unificaron todos si se fijan muy bien chicos la misma fuente el mismo formato y después viene la encuesta para adultos y lo mismo trae el mismo formato después me presentan las gráficas de los resultados vienen primero los resultados de las encuestas de los niños vienen sus respuestas aquí aquí si les voy a decir lo único que les faltó niños en este trabajo es que le pusieran a cada gráfica también la respuesta porque si no hay que regresarnos a las encuestas es lo único que les faltó a ustedes muy bien utilizaron el mismo formato de gráficas para todas viene el de jóvenes muy bien vamos bien no se duerman despierten aquí me voy un poquito más rápido les digo es lo único que les faltó a su trabajo que en cada gráfica le hubieran puesto también lo que es la pregunta porque así nos tendríamos que regresar hasta las encuestas para ver a cuál corresponde cada una reporte de los resultados dice a continuación presentamos los tres tipos de reportajes de sus perspectivas sus conclusiones dice niños jóvenes que esto ya lo sacaron con base en las gráficas adultos lo mismo su acta constitutiva que esta ustedes ya la habían visto ya se las había enseñado en algún momento que se las puse como ejemplo y lo que sí no veo en este a ver para este equipo todavía y espero que no me haya faltado porque no me percaté el día que lo chequé la programación si no ahí ya les ahí ya van a llevar un tache licencias y permisos que necesitan reporte de las actividades muy bien pero qué creen chicos o se les pasó o se me pasó a mí me voy a regresar a checar la clase a donde les pedí el trabajo más bien a checar mi no recuerdo si les puse pero ahorita lo checamos que tenía que tener lo de la programación déjenme vamos a revisarlo de una vez si se me pasó a mí ya quedó correcto su trabajo si no quedó incompleto aquí está otra vez lo de la evaluación para que recuerden chicos dijimos 40% déjeme cerrar esto 40% el trabajo de equipo 30% la guía individual 15% las tareas que me estuvieron enviando y 15% lo que eran sus asistencias en clases fecha pues me lo tenían que haber entregado desde el 14 y ya como estamos y todavía les estoy dando oportunidad trabajo en equipo portada índice introducción misión visión objetivos a corto mediano largo plazo clasificación de los productos ojo si ahí algunos les faltó al primer equipo que presenté hoy organigrama formatos de las encuestas gráficas reportes resultados list list no entonces está correcto está completo su trabajo chicos muy bien más bien a mí se me pasó poner aquí que tenía que tener lo que era la parrilla cosa que tenía el otro trabajo si entonces les pongo 10 a este trabajo me mandan su opinión chicos por favor de qué es de qué opinaron de cada uno de los trabajos me regreso al reporte bueno al equipo donde está Rodolfo Jonathan Jesús y no me acuerdo quién más está ahí les encargo necesito que me estructuren bien su trabajo como los que me presentaron sus compañeros que finalmente le dieron un formato si no necesito 10 archivos y que en uno en cada cosa vengan cosas diferentes y que yo lo tenga que armar porque lo tienen que armar ustedes si entonces me ponen carátula me ponen los integrantes y alguien que se encargue de armarlo les digo ya tienen todo realmente entonces no es mucho lo que le tienen que agregar espero que no haya dudas chicos de cualquier manera les digo el día de mañana miércoles 22 necesito que me lo envíen a más tardar si no ya con lo que ustedes me enviaron les voy a tener que evaluar si siempre es un gusto estar con ustedes chicos cuídense mucho vamos a dejar aquí el día de hoy nada más les presenté lo que eran lo que ustedes me presentaron sus trabajos y casi ahí que ya concluimos si ya nada más me faltaría presentarles el trabajo del otro equipo el día jueves si y con eso concluimos y yo llamando las calificaciones finales el fin de semana a lo que es control escolar para que las suban a su página y ahí las puedan revisar una disculpa el día de hoy no les pude hacer la transmisión en vivo porque se me encimó con el horario de los chicos de bachillerato si por este periodo únicamente es la única y el jueves lo mismo les digo nada más les presento también lo que es el trabajo de sus compañeros y concluimos les mando un abrazo cuídense mucho su opinión de los trabajos me la van a enviar hasta el día jueves si entonces por ahí a los que les mencioné les repito a los que les faltan por favor todavía trabajos para enviarme les digo todavía tienen oportunidad les estoy dando oportunidad todavía el día de hoy para que me envíen los trabajos pendientes y les repito si quieren nuevamente y con eso terminamos déjenme abrirles y compartirles este archivo Uribe te falta la primera actividad que fue lo que es planeación legal subias te falta lo de los ejercicios del impuesto sobre la renta sámano igual los ejercicios de impuesto sobre la renta Rebeca le dicen que le falta también esos ejercicios y lo de la planeación legal tiene ella cumplió con todo lo de equipo pero le falta las individuales ¿verdad? la guía también ya me la envió Rebeca Jonathan te faltan los ejercicios del impuesto sobre la renta Rodolfo también te faltan los ejercicios de impuesto sobre la renta a Berrios bueno le falta todo Raúl Álvarez Montoya te faltan los ejercicios de impuesto sobre la renta y José Eduardo José Eduardo también te falta el impuesto sobre la renta los ejercicios y lo que es planeación legal ¿sí? aquí en esta tablita todavía falta considerar lo que son las asistencias ¿sí? pero ya y le digo ya ahí están sus evaluaciones pero si el trabajo de Ángel le voy a poner yo creo un 5 quedó muy bien su trabajo niños felicidades y los demás ya saben quedó completo si les quedó completo al de chocolate de films le quedó completo su trabajo pero hay cosas que hay que mejorar ¿sí? les faltaron los nombres de los integrantes les faltó la carátula los tipos de fuente las gráficas o sea hay muchas cositas muchos detalles que finalmente bajan la calidad de su trabajo si ya le invirtieron mucho tiempo chicos y mucho trabajo ya les faltó bien poquito ahí nada más ¿sí? pero yo sé que para el segundo cuatrimestre van a desarrollar un mejor trabajo ¿sí? les mando un saludo un abrazo a todos chicos cuídense y el día jueves por favor estamos en contacto nuevamente cualquier cosa cualquier problema me mandan un correíto para que lo podamos checar ¿sí? hasta luego que tengan buen día un saludo un saludo un saludo un saludo un saludo